Yo que puedo ser un hombre sin rumbo Y juerga de amigos y un vaso que pueda beber Cuando llegas tú de todo mi olvido me doy un respiro Y viene la calma después Quédate conmigo mucho tiempo amor No te vayas pronto que me vuelva amor A perder entero en ese laberinto Quédate conmigo mucho tiempo amor No te vayas pronto porque siento amor La necesidad de que me des cariño Quédate, 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 quédate Yo que puedo ser la nube más negra Su fuerte tormenta y el reyo que caiga también Yo que solo soy un tipo con prisa De entrada y salida por donde me dejo ver Cuando llegas tú de todo mi olvido me doy un respiro Y viene la calma después Quédate conmigo mucho tiempo amor No te vayas pronto que me vuelva amor A perder entero en ese laberinto Quédate conmigo mucho tiempo amor No te vayas pronto porque siento amor La necesidad de que me des cariño Quédate, 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 quédate Quédate, quédate, quédate conmigo mucho tiempo amor No te vayas pronto que me vuelvo amor A perder entero en ese laberinto A perder entero en ese laberinto Quédate conmigo mucho tiempo amor No te vayas pronto porque siento amor La necesidad de que me des cariño Quédate, 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 qu Quédate